De un grupo español que me gusta, se llama Semilla Negra la canción, esta es nuestra versión. Originalmente es un rock, pero esa fue una milónima. Ese beso entregado al aire es para ti, fruto que has de comer mañana, guarda la semilla porque estoy en él. Hazme crecer en una tierra lejana, si me llevas contigo prometo ser ligera como la brisa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos negros detrás del cristal, son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche escapa el sol en la selva. ¿Qué voy a hacer esperando a que vuelvas? ¿Qué voy a hacer esperando a que vuelvas? Si me llevas contigo prometo ser ligera como la brisa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Estás contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Semilla negra, semilla negra, semilla negra. Semilla negra, semilla negra.